Hola, buenos días, bienvenidos al show de Davidito Loco, haciendo esto que es el proyecto del podcaster. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Transmitiendo en vivo, de vuelta, por Spreaker. Hace mucho que no digo esto, eran mis principios de By the Smack. En la semana estuve repasando varios temas en mi cabeza para grabar en By the Smack, un montón. Cuando voy a buscar las notas, no las encuentro, la nota. Por ahí los temas, es más, los quería hablar acá. Los quería hablar en el show de Davidito Loco y dije, no, los voy a guardar para By the Smack. Cuando voy a buscar la nota, no los encuentro, lo cual me pone muy de mal humor, porque trato de recordarlos y se me pone en blanco la cabeza. ¿Les sucede eso a ustedes? Se van acordando de varias cosas, no las anotaron, pero saben que tenían varias cosas en la cabeza y cuando van a hablar de eso, ¿qué pasa? Se le pone en blanco, un blackout. Bueno, a mí generalmente se me pone en blanco la cabeza todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso me dice mi esposa, pero se me pone en un blackout y nada, no me puedo acordar. Estoy transmitiendo en vivo, así que si alguien llega a escuchar, estoy haciendo la prueba esta de transmitir en vivo. Capaz que me gusta y todas las mañanas haré un episodio en vivo del show de Davidito Loco, así relajado como uno hace. Es domingo, estoy yendo a comprar desayuno para las niñas, mi esposa. Yo ya desayuné, son las nueve y media, pero yo me desperté ocho y media, disfrutando un poco de paz que hay cuando las niñas duermen. Y ahí, bueno, estaba mi esposa comprando ropa en H&M para que la envíen al hotel. Compró ropa para, hay que admitirlo, los precios son mucho más económicos. Bueno, compró ropa para todos los sobrinos, primos, hermanos e inclusive nuestras hijas. No sé cuánto lo había comprado, pero sí compró para todos, que son aproximadamente, ya les digo, seis, ocho. Ocho niños de diferentes edades y se gastó 152 dólares. Sí, 152 dólares, ropa para ocho personas, ya me dijo más o menos es una valija, no tengo drama. Pero imagínense, una valija de ropa 152 para regalar, regalos de cumpleaños, regalos de abuelos a nietos, etc. ¿Por qué comento esto? Nada, hablando de esto, lo gratis, lo fácil. Comprar ropa a través de internet, no tenés que ir buscándola. O sea, dije la marca, totalmente, H&M no me va, no me va ni a pagar nada y no creo que escuche yo Davidito Loco. Y esto de gastar 152 dólares, la verdad, porque compró mucho en sale, el precio total era 300 dólares y con el descuento quedó en 152. O sea, prácticamente le hicieron un descuento del 50%. Hay que saber comprar, mi esposa sabe comprar, se dedica a eso prácticamente. A veces los viajes los hace para comprar la ropa a las nenas, pero ustedes piensan. Si una campera, de repente, se encuentra a 10 dólares y acá, bueno, nada, es un beneficio, entonces ella sabe, sabe comprar. Y lo busca y rebusca y busca, busca mucho. Obviamente hay todo un mercado, inclusive acá, de ropa que traen de afuera y venden y vayan a saber uno cómo trae. Estos son regalos y compras para nuestras hijas de alguien que viaja, así que no hay nada ilegal. Lo que quiero decirles es que cuando fue a pagar, le rebota el pago con más o menos 5 tarjetas. Y eso me puso muy nervioso, ¿por qué? Y hasta probamos tarjetas de todo el mundo. O sea, me están sonando. ¿Qué es lo que sucede? Será porque estamos comprando desde Argentina. Entonces usé TunnelBear. TunnelBear es una aplicación VPN muy buena. De esto quería hablar más o menos en un show de... En Bairz Mac y por ahí voy a tener que hablarlo. TunnelBear es una aplicación muy buena. Y nada, lo que me pasa con TunnelBear es que yo pago mensualmente por diferentes cuestiones laborales. Pago para que me dé X cantidad. Me sobraban como 400 MB. Y cuando voy a entrar, le hice descargar la aplicación de TunnelBear en su máquina. La tengo en mi Mac. La tengo en la Mac Mini. Gran Mac Mini. La tengo en el iPad. Y lo tengo en el iPhone y me entra lo más bien. Ahora con la misma cuenta. La máquina de ella no me dejaba conectarme a Estados Unidos. ¿Por qué? Me decía que ya no tenía más megas para navegar con VPN. Y digo, ¿qué pasa? TunnelBear no sé si le dije que es una aplicación VPN. ¿Qué sucede? Dije yo. No, no puede ser esto. Y sí, así fue. No me dejaba. Entonces, pará TunnelBear. La cosa que H&M le permitía... He tenido una cuenta. Ella estaba logueada y pudo entrar desde mi teléfono con el túnel cifrado. En Estados Unidos para probar. Si por estar en Estados Unidos dejaba hacer la compra. También se la rebotó. Y como dije, no sé qué pasa de H&M. Ustedes me van a decir, ¿estás haciendo publicidad de H&M? No. Porque ahora le estoy diciendo que compramos inclusive... Ropen Carters también para los más peques peques. Y se pudo comprarlo más bien. Y con H&M no pudimos, señores. Y probamos como 5 o 6 tarjetas diferentes. O sea, Visa, Mastercard y de diferentes bancos. Y aparte de diferentes personas. Por las dudas. Porque, como les dije, hay primos, sobrinos metidos en el medio. Y mucha gente va a estar esperando esa ropa. Así que... ¿Qué pasa? What happened? En H&M. Que no me dejas hacer la compra. Bueno, eso estuvo haciendo toda la mañana de hoy. Toda la noche de ayer. Y rebota, 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 rebota. Bueno, es que Apple no me hace eso. Bueno, gente. Me pueden seguir en todas las redes sociales. Como arroba davisitoloco. Y muy pronto. En Twitter. En arroba davisitoloco. En Instagram. Arroba davisitoloco. O arroba virusmac. Van a encontrar el taller que voy a dar ahora el viernes que viene. Ya lo estoy cada vez puliendo más. Entonces, siguiendo un consejo que me dio mi amiga Laura de Vacía tu Bandeja. Lar Gómez 16. Creo que era el Twitter. Voy a dividir el taller en tres partes. Y ahí viene la magia. En tres partes un taller que va a incluir un video. Que lo van a poder encontrar en arroba davisitoloco. Y las tres partes son... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Que se queden con esas tres preguntas. ¿Qué es un podcast? ¿Por qué un podcast? Y cómo crear... Atrapar, difundir y monetizar un podcast. ¿Qué es por qué y cómo? Son las bases de este taller. Para llegar a la conclusión de que no te voy a hablar de podcasting. Sino que te voy a hablar de comunicar sin límites. Algo así de eso va el taller. Y algún día lo voy a convertir en libro, me parece. Chao. Muchas gracias. Esto fue Transmisión en Vivo para el show de Avisito Loco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!